Hola, soy León Gieco y quiero contarles y comunicarles que el día 23 de septiembre la comunidad sorda de Argentina está convocando a toda la ciudadanía para que nos acompañemos en su lucha y se trata el proyecto de ley de lengua de señas argentina en el congreso hay una gran diversidad por ejemplo hay personas sordas de familias sordas pero también hay familias oyentes con hijos sordos y familias sordas con hijos oyentes tenemos que buscar que la lengua de señas sea reconocida como idioma cultural y patrimonio de la comunidad sorda de todos los argentinos para tener igualdad de oportunidades por una ley de lengua de señas argentinas ya todos al congreso el día 23 de septiembre a las 14 horas los esperamos un abrazo